Ha habido dos paradas importantes de David De Gea, luego lo comentamos Alonso, para mí sigo sin entender por qué del Bosque ha apostado por De Gea y no por Casillas. Yo creo que llevarse a Casillas a la Eurocopa para que sea suplente no me parece justo, pero bueno, De Gea ha cumplido. Yo pensaba que le iba a afectar más todo el caso este de... Podemos hacer presente la UEFA si quieres. No, es mi opinión, la sigo manteniendo y creo que De Gea ha hecho un buen partido y le va a venir muy bien esta victoria. Ha estado fenomenal. Pero no entiendo cómo Casillas es suplente.